¡Hola a todos! Bienvenidos al Arte de Endulzarte. Hoy vamos a preparar unos vasitos de yogur y nocilla. Necesitamos yogur, griego natural, nocilla, filipinos troceados o galletas y un vasito. Más o menos nos saldrán unos dos o tres vasitos con esta receta. Lo primero vamos a coger el yogur, como he dicho, griego natural, y le pondremos unas dos o tres cucharadas de nocilla. Esto ya a gusto de cada persona. Y ahora mezclamos bien todo. Mezclamos bien el yogur con la nocilla. Y ahora cogemos nuestro vasito, ponemos un poco de los filipinos o las galletas, lo que hayamos escogido, al fondo del vaso. Y ahora vamos poniendo dentro el yogur, con mucho cuidado. No hace falta llenarlo del todo. Así. Y ahora pues podemos decorar también con un poquito más de filipinos por arriba. Un poquito más por aquí arriba. Así. Y esto lo metemos a la nevera hasta que esté bien frío. Una vez está bien frío, aquí tenemos nuestro vasito. Y es muy sencillo, es una receta express que la podéis preparar para cualquier ocasión. Espero que os haya gustado esta receta, que podéis seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y esta misma receta va a estar de forma escrita en el blog. Nos vemos muy pronto con otra nueva receta express. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. También puedes ver otras recetas como por ejemplo esta de aquí.